Esta mañana el sospechoso fue indagado por parte del Ministerio Público. Asimismo, el OIJ tramitó nuevas denuncias, al menos 10. Estas vienen de sectores como Limón, Cartago e incluso Guanacaste. Según el OIJ, el sospechoso promovía los planes en centros educativos y de allí que logró que varios estudiantes se interesaran e incluso llegaran a pagar hasta más de 3 millones de colones. El OIJ le seguía la pista desde hace más de un año. Este sujeto en algún momento trabajó para una empresa de estas que hace estos intercambios o estas asociaciones o sociedades que hacen estos intercambios. Y en apariencia uno de los intercambios tuvo un feliz término. Luego sale de esta empresa o agencia o sociedad y él continúa con el timo de que aún puede hacerlos. Se funda una oficina que no está registrada en el registro público de la redundancia y continúa promocionando los intercambios a Estados Unidos. Las primeras denuncias en su contra, que alcanzaron las 30, llegaron por estudiantes del Valle Central. Se cree que el sospechoso, quien es vecino de Vargas, Araya, en Montes de Oca, viajaba a zonas rurales con el fin de envolver a nuevos estudiantes. Se espera que para horas de la tarde el Ministerio Público presente la solicitud de medidas en donde incluso podría aspirar a la prisión preventiva.